¡Suscríbete y dale a la campanita! ¿Será el inicio de un rango? Ese rango podrá ser triangular igual que este anterior que tuvimos que rompió a la parte inferior. Además, ¿qué hemos hecho? La zona de mínimos es la que nos ha hecho de resistencia. De momento, ¿vale? De momento. Es algo normal. ¿Puede ser también un rango simplemente lateral en el cual estamos descansando para seguir luego peleando al alza? Si fuera un rango con un triángulo o otra vez rectángulo, ¿vale? Pues podríamos tener algo así, ¿vale? De momento, como nos cuadra, ¿lo veis? Vamos a dejarlo a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahora bien, en el momento que rompa el triángulo, se apoya en él, vuelva a caer o lo que sea, pues el triángulo ya lo deshacemos. Pero para que os hagáis una idea un poco de cómo proyectar en un momento dado, pues una posible figura que pueda darse, ¿vale? Entonces, estamos en 4 horas, Bitcoin. Ya tenemos una línea de tendencia descendente. Ya tenemos un punto aquí y un punto aquí, el cual nos puede servir para la parte horizontal. Y bueno, pues vamos a ver si toca, si viene otra vez aquí, si vuelve a tocar, si viene otra vez aquí. Y este rango se puede trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo podemos trabajarlo? Sobre todo, si ya esto lo damos como válido, o incluso un toque más, si ahora se nos viene abajo y se nos viene aquí a apoyar, podremos trabajar un largo hacia arriba. Luego ya veremos si rompe o no rompe, eso ya no lo sabemos, ¿vale? Pero tendremos que tener paciencia para que llegue aquí, si es que le toca, si es que le toca, ¿vale? Porque puede ser, ya nos hemos apoyado prácticamente anteriormente en la media de 50, aquí le hemos perdido. El siguiente toque lo que toca es un toque a la media de 100, con lo cual una posible caída en 4 horas de aquí al domingo, o sea, aquí a mañana por la tarde, por ejemplo, podría ser abrir un gap con los futuros del CME, un gap positivo, lo tendríamos arriba, y venir a tocar la media de 100, ¿vale? Para luego a lo mejor al subir romper, o ya veremos qué narices hacen, no lo sabemos, no tenemos ni idea, solamente son dilucidaciones, alucinaciones, flipaciones que tenemos. Ahora bien, esto dentro de este rango descendente ha podido ser una trampa, ¿vale? Que ya veremos a ver cómo quedamos, porque si ahora se da la vuelta, sería para toros, esta sería para osos, si sigue subiendo. Bueno, vamos a ir viendo qué es. Bien, bueno, pues en cuanto a las altcoins, en cuanto a las altcoins, Ripple ha empezado a rebotar ya. Ayer hicimos un montón de análisis en el directo, os dejo el link por aquí arriba, en el directo, para que, bueno, podáis verlo y ver todos los análisis que hicimos ayer. Ahora voy a hacer un análisis muy rápido de todas las que me pidisteis también, que faltaron. Y, bueno, pues lo vemos en un momentito. Enganado a las perdedoras, así de momento ha sido una cosa rápida. Tenemos velas, XVS, One Earth, pero bueno, One Earth, claro, es que lleva también una subida, entonces que haga ya un reposo, no han pasado absolutamente nada. SLK, Planete, MDX, Poli, VR, y bueno, y a partir de ahí tampoco los cortos de Bitcoin que siguen cayendo, cosa que es muy, muy buena. Seguimos muy atentos a esta caída de los cortos de Bitcoin porque es la que nos está ayudando bastante, ¿vale? Bien, vamos a ir en el positivo que tenemos. Boxer, CHR, LEED, FXS, PIR, Kipterium, que sigue subiendo, es tremendo. La fuerza que cogió y cómo sigue subiendo. Bueno, el Titan Arena también está por aquí. Bien, o sea, está bastante, bastante bien el mercado. Está súper interesante y la está comenzando unas oportunidades brutales. Tenemos alguna que se queda enganchadita. Tenemos por ahí a Cadena, que a mí me está rayando. Estamos en positivo, no tenemos una entrada ahí, estamos en positivo, pero le falta un pequeño punch para partir la pana, como es Cadena, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a ir aquí a ver las que teníamos pendientes. Tenemos pendiente, por ejemplo, Cava, hay aquí, tenemos One Inch, tenemos, sí, 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 hay aquí Chicha, Gasiotas, La Shiba, Tron, Quito.com, aquí hay unas pocas. Pero bueno, vamos a verlo rápido, rapidito, ¿vale? Porque no quiero que se me atasquen, ¿vale? Y como lo prometido es deuda, pues yo os las analizo. Cava está llegando a la parte ya de resistencia. Puede tener un impulso, es posible. Tendrá que parar aquí un poquito más de lo que ha parado. Y tener un impulso hasta este punto de pivote, hasta la zona de 5 o 6. Pero tener en cuenta, ¿vale? Muy, muy en cuenta, que ya está desgastado. Sí que hizo, ¿veis? Como siempre digo, ¿vale? Línea de tendencia ya está rota, rompió y nos fuimos para arriba. Eso es lo que tenemos que buscar. También teníamos una línea de tendencia que rompió, teníamos uno, dos y incluso triple suelo, pero bueno, doble suelo previo. Tenemos aquí la entrada que ya nos lo dio el All In One. Y tenemos el siguiente cruce, que además nos la confirma con la EMA 20 y la media de 50. Y para arriba, o sea, que brutal. Desde que nos dio la entrada, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho aquí un 37%. O sea, que está muy bien. Hombre, yo sé que hay gente que para la cual no es suficiente, pero bueno, Cava debería de, ya que ha pasado la media de 200, dar un último impulsito, ¿vale? Antes de terminar el movimiento, ¿vale? Tener en cuenta que muchos altcoins ya van poco a poco llegando a objetivos y cuando llegan a objetivos, ese dinero, ¿dónde pasa? A Bitcoin. Por eso Bitcoin, bueno, pues está ahí ahora renqueante un poquito. Voy a unos días en las altcoins, espectaculares, muy, muy, muy bien. El soporte ahora mismo para Cava está en este punto que tenemos aquí, en la zona de 4. Y LV, y LV, no sé si tengo yo LV, ni sé qué es. No me suena de nada, no. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Y LV, vamos a buscarlo en cripto, LV, títeras. Bueno, es un recién nacido, tampoco podemos verle nada, pero sí que podemos ver la estructura que decimos siempre, y la repetí 20.000 millones de veces hasta la saciedad, ¿vale? Fijaros, línea de tendencia, uno y dos suelos. Tenemos nuestro primer cruce de mudias con nuestro aviso. Después tenemos también este otro cruce de medias sin aviso, pero porque, bueno, a lo mejor en la próxima versión o ya del Oling One lo pongo, ¿vale? Llevamos un 19% desde el aviso del Oling One. ¿Qué tiene que hacer ahora? Romper la media de 100 y posiblemente, digo posiblemente, una vez que rompa la media de 100 y pase la zona de 730, podría, en todo caso, ir a 8.67, ¿vale? ¿Margen tiene de sobra? Sí, ¿vale? RSI tiene. Y tiempo yo creo que también, ¿vale? O sea, que las altcoins pueden tener todavía ese margen, ese tiempo. Soporte, lo vemos aquí, ¿veis? Cuando hizo esto de doble suelo, tenemos este vértice, ¿vale? En el cual, 607, debería ser soporte y, bueno, pues, como soporte inicial el suelo, evidentemente, lo tenemos en 486. Después, EIDF. Ah, vale, vale, esto es de Borja. Borja, Borjita, tenemos que irnos aquí. Y lo tenemos por aquí, ¿dónde estamos? EIDF, aquí está, va, 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 260. Fotovoltaica, ¿vale? Sobre todo, grandes instalaciones, grandes parques solares, un poco de todo. Fijaros cómo desde que salió a bolsa el año pasado, no ha hecho más que subir, va, 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 para arriba. O sea, aquí es donde hay que estar ahora mismo. Si quieres estar en valores que, bueno, pues que te vayan dando poco a poco chicha, llevamos, lo que es en este rango del año, para que la gente no os volváis locos, llevamos ya un 68%. Es decir, ¿se gana solamente un 68% en cripto? Mentira, no es verdad, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que saber invertir, evidentemente. Y, bueno, pues, Borja, en este caso, nos trae unas acciones que son súper interesantes. Vemos que están una súper mega sobrecompra y que estuvieron tan bien, que pueden hacer una pequeña caída, que tampoco es ninguna barbaridad, y luego volver a subir, puede hacer algo similar ahora, ¿vale? Pero, y lo puede hacer en cualquier momento. Pero, claro, tened en cuenta que muchísimo dinero, muchísimas de las ayudas que vienen de Europa, muchísimos de los presupuestos van a ir aquí, y están yendo aquí, se están instalando. Yo no sé dónde ir vosotros, pero yo aquí donde vivo, todas las casas, todos los chales, tienen que estar empezando a obtener placas. Y yo decía, yo soy un bicho raro y ahora no soy tan raro. Entonces, bueno, eso es donde hay que estar. Es igual que, vamos a ver, que... Celnex, pues 3,4, lo mismo. Ahora ha tenido una caída, pero en el largo tiempo, en el largo plazo, yo tengo aquí mi entrada, por ejemplo, en Celnex, ¿vale? Pues fijaros, celnex e instalaciones, ¿vale? De Reders, 5G, van a seguir, ¿vale? ¿Qué pasó con la pandemia? Pues pararon, al final se paró un poquito, luego se ha retomado, ahora vuelve a parar, ya tenemos un mínimo superior anterior, ¿qué buscamos después de eso? Pues ir a por otro máximo. Lo importante es ahora esta línea de tendencia que hay aquí, ¿vale? Que la rompa. Entonces, estamos en zonas de compra, desde el Nex, ¿vale? Todas estas cosas las tenemos aquí, ¿no? No nos hace falta irnos tampoco al mercado, mira, los bonos, los bonos, y hay un montón de bonos por ahí, que a mí los bonos no me gustan, ¿vale? Porque son muy a muy largo plazo y suelen dejar bastante que un poco. Y luego las primas varían mucho. Bien, pues eso, en cuanto a EIDT, yo, vamos, hay que estar, hay que estar, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ICP. Aquí, 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 aquí. Vamos a ver. Al parés USD. ICP, yo ICP no, a mí no me gusta. No me gusta. De hecho, cuando salió, que hizo aquel boom, yo tenía de unas ICP de estas que nos regalaron al principio y dije, hola, qué pasta valen, me la vendí. O sea, hay que hacerlo como en 200 o por ahí. Y no hace más que caer, está dentro de este canal. De momento parece que lo está intentando romper. A ver si realmente confirma por fuera, sobre todo por encima de la media de 100, rompe este punto del bivote. Porque una cosa, vamos a usarlo de siempre, ¿vale? Una cosa es romper una línea de tendencia y otra cosa es romper la tendencia. ¿Qué tiene que hacer para romper la tendencia? Estamos justo rompiendo en una zona donde tenemos este mínimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es romper la tendencia? Venirnos hasta aquí, hasta los 36. Y si no rompe los 36, posiblemente, hará una subida y luego otra caída. Y no habrá roto la tendencia. Y le costará todavía, a lo mejor, más tiempo romper la tendencia, ¿vale? Yo no es un valor en el que estaría, ni no, porque no lo veo. No lo veo, parecía algo muy guay, pero la realidad es otra. Una cosa es lo guay y lo bien que creamos que es, y otra cosa es lo que la realidad del mercado hace con estas cosas. Entonces, yo creo que cuando llegue a 28, como un suerte, si hace este movimiento que tiene chicha para poder hacerlo, yo en 28 la soltaría, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque, aparte de que la media de 200 estará aquí, va a ser una confluencia con una resistencia, ¿vale? Porque esto ahora mismo es una resistencia de este doble suelo que hizo aquí. Brutal. Y no tiene más chicha para más, tampoco. O sea que... Pero bueno, ya cada uno. Resistencia la tenemos en la zona de 28. Soporte la tenemos en la zona de mínimos, que está en 15,5 aproximadamente. 1inch, 1inch, que hoy estaba bajando un poquitito. Ah, no, estaba subiendo. Esto me está... Ya me equivoco con el 1erth, como ahora ya les da por poner a todos el 1 delante, para que se les vean los primeros, ¿vale? 2, 6, 5. Bueno, esquema. Volvemos a lo de siempre. Tenemos línea de tendencia con un montón de toques. Ruptura. Tenemos el all-in-one, que ya nos ha dicho, tío, entra. Tenemos luego el siguiente cruce. Tío, vuelve a entrar si no has entrado ya. Y además te confirmo que la entrada que tienes es buena y que seguirá subiendo. ¿Vale? Pues jodó. Desde que nos dio la alerta, tenemos aquí un 27%. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que ha roto la media de 100 y llega al punto de pivote. Bien. Siguiente objetivo. La luna... No, es el siguiente punto de pivote en 2.40 más o menos, ¿vale? Con lo cual, yo me saldría un poquitito antes. Si te haces un train a 2.30, pues está bien. Y desde aquí hasta los 2.30, pues más o menos vas a tener un 19-20%, cosa que está muy, muy, muy bien, ¿vale? Y además ahí más o menos se puede desgastar también el RSI. Puede subir y salirse por... Pues tú de boom, como hacen muchos, pues sí. Pero como no es lo normal, ¿vale? No es lo tal, pues yo creo que ya está bien llenarse los bolsillos con ese porcentaje. Si alguien quiere más y luego llora porque no ha vendido, pues oye, ya cada uno hace la estrategia que quiere. Yo os digo lo que yo hago para que si os vale alguno y lo aplicáis, pues oye, fantástico. Trías, 2% ha subido hoy. Bueno, esta antigua zona de soporte que en realidad ahora lo que es, es otra cosa. Es una zona de resistencia, ¿vale? Vamos a decirlo que el texto... ¿Dónde está el texto? Texto. Que nos lo ponga a la derecha. Que si no... Entonces, esta zona de resistencia, vamos a estirarla. Coincide con la media de 100 ahora mismo. Entonces, bueno, creo que... Por eso estaba esperando un poquito. Tendrá que venir, tocar la media de 100, pasarla. Estamos en el mismo caso de todas, ¿vale? El punto de pivote, que lo tiene aquí, sería el siguiente objetivo. La zona de 7, 15 aproximadamente. Y volvemos al mismo esquema de siempre. Tenemos una línea de tendencia que se ha roto. El All-in-One nos ha avisado. Se va a hacer el cruce de medias. El siguiente, en breve, ¿vale? Mañana, pasado, a lo sumo, se hará. Aunque el precio se mantenga un poquito aquí, se va a hacer. ¿Vale? Con lo cual, ostras, pues va a seguir subiendo. ¿Cómo poco? Pues hasta aquí, hasta la zona de 7. Y desde la zona de 5 a la zona de 7, pues oye, yo creo que tenemos aquí un porcentaje de un 36% que no está nada mal. Soporte. Pues son los mínimos que ha hecho aquí. Si quieres hacer un soporte dinámico, pues posiblemente la media de 50 no se haga un soporte dinámico. La línea de nitro, la blanca también. Pero la realidad es que el soporte está en el suelo porque no tiene nada más. Está en 3. Está muy abajo. ¿Qué más tenemos? Por aquí, Iota. Iota, 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 Iota. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, un 3.27, un 3.22 está subiendo en este momento. Media de 100. Vale, estamos exactamente en el mismo caso que las anteriores. Debería de romper y venir al mismo punto de pivote. Igual, línea de tendencia con un toque, dos toques, tres toques. La ha roto, nos dio el cruce, nos ha dado el siguiente cruce en esta zona y sigue subiendo. Lo más probable es que se vaya a la zona de 1. ¿Vale? Otro 10% por ahí será aproximadamente el llegar al punto de pivote, sí, un 11%. O sea que, bien, a partir de ahí ya veremos. Primero hay que llegar, hay que cumplir. Luego aquí debería de hacer una zona de consolidación para luego seguir subiendo. Si le toca seguir subiendo para ir a la línea de tendencia principal que tiene aquí descendente. ¿Vale? Que tiene ya un toque, dos toques y tres toques. Una vez que haga eso ya veremos. Posiblemente vendrá a volver a caer, hará los suelos que tenga y ya la romperá bastante más adelante. Todavía le queda trabajo, pero de momento, bueno, pues hay que ir con lo que hay que ir. Y los trades que tenemos. Resistencia, en el punto en el que está ahora mismo en la media de 100. Objetivo, en la zona de 1. Soporte, igual, aquí. Lo tenemos en la zona de 0,80. ¿Qué más tenemos? ¿Shiva? La shiva, la shiva, la shiva. Aquí. Vale, 3,40, 3,37. Tres cuartas de lo mismo. Esta línea de tendencia, veis. Tenemos 1, 2, 3. Al cuarto toque rompe. Tenemos el primer cruce. Tenemos el segundo cruce que está produciendo ahora. Con lo cual, posiblemente, se nos venga a, por lo menos, hasta la media de 200. Y si va a la media de 200, yo creo que ahí hay una pasta. Estamos hablando de un 13%. Y al punto de bivote, que sería el objetivo, ahí, a los cierres, 22%. Yo lo mido siempre a los cierres, pues lo más normal es que se llegue a venir aquí. Pero claro, ese rango de riesgo, yo prefiero no correrlo. O sea, que lo corra otro, ya sabéis. Lo de siempre, el último euro que lo gane, otro. Después, ya veremos. Después, ya veremos. Ahora, tener en cuenta con Shiba una cosa, ¿vale? ¿Veis que tengo aquí estas dos líneas? En el RSI, ¿vale? Desde este punto, aquí me apoyo. ¿Cuándo se sale? Muy bien. ¿Cuándo está adentro? Pues bueno, está tonteando, ¿vale? Aquí, inclusive, hizo esta zona de suelo que hizo. Volvió a tocar. Se nos vino abajo otra vez. Ha vuelto a tocar. Vamos a ver si la rompe. Si la rompe, hará un punch importante. Si no es capaz de romperla, pues ya sabéis. ¿Vale? Y paciencia que llegue abajo para entrar en el siguiente trade. No fijaros en el precio. Fijaros muchas veces en otras indicadoras que nos dicen cosas. Ahora mismo, el soporte de Shiba está en los 2.1.1.2, Capicúa. ¿Vale? En la parte inferior. Y la resistencia es justo donde está. Una vez que la pase, a por el siguiente escalón. ¿Vale? A la zona de 31.79. Es que tiene unos numeritos. El Shiba de las narices. Tron TRX. No sé si lo tengo. Ah, no. Porque es que lo descarte en su día ya. Entonces, bueno. Tron, ahora mismo el soporte, por cierto. Vamos a marcárselo. Porque tiene el soporte aquí. ¿Vale? Toque, toque, toque. Cualquier salida. Si llega a la zona de resistencia puede soportarse en la zona y seguir subiendo. Tron se las gasta de esa manera. Pero, tal y como está el RSI. Hombre, ¿puede llegar a la medida de 200? Pues sí, podría. ¿Por qué no? Bueno, ya hemos visto muchas veces como sí que llegan. Pero, lo normal es que en esta zona, en la zona de los 0.7, ¿vale? Haga soporte. Haga soporte y, bueno, pues, a partir de ahí intente volver a atacar la zona de resistencia que tiene. Ya está. Ella fue resistencia en su momento y nos mandó al carajo. Luego fue un apoyo, otro apoyo, otro apoyo. Aquí se apoyó. Aquí fue resistencia. Y, bueno, nos volvió a mandar al mismo carajo que nos mandó la primera vez. Con lo cual, bueno, pues ahora puede ser que lo toque, se apoye en esta zona y lo rompa. Puede romperlo perfectamente, ¿vale? Después de todo lo que acumuló en esa zona, que le hacía falta. Porque, claro, después de toda esta subida, ¿vale? Sin acumular volumen en zonas horizontales, pues está fastidiado. Así que, bueno, bien, bien, bien. Puede seguir subiendo perfectamente. Pero vamos a ver qué es lo que pasa realmente con Tron. Soporte, eso, lo tendrá en la zona de este punto pivote que hemos dicho 07. Y, por último, Crypto.com. Seguro que alguna se me ha olvidado, alguna me ha saltado, pero, bueno, ya está. Pues ya nos hemos pasado con el vídeo. Vamos a ver. Tiempo, me refiero. ¿Dónde está? Scro, cro, cro. Aquí, ¿vale? Esto es Cro en... Bueno, aquí me es, vale. Vale. Crypto.com tenía sus puntos, sus objetivos, ¿vale? Llegó hasta el cuarto. Luego cayó, se apoyó en el 2. Luego subió. El 3 fue resistencia. Luego volvió a caer y retesteó el 2. Volvió a caer al 1. Testeó el 2. Así ha estado tonteándole el 1 en el 1. Y ahora vuelve, llega al 2, ¿vale? Nuevamente, estos puntos de pivote, ¿de dónde narices salen? Pues esos puntos de pivote, ¿de dónde narices salen? De este movimiento de mínimos a máximos, ¿vale? Jope, vaya tela. Vamos a poner el bueno bueno, el mío. ¿Vale? Entonces, claro, nos venimos aquí a los máximos y vemos los puntos de pivote. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Este está un poquito movido, no sé por qué. Pero bueno, más o menos lo vemos, ¿no? Salen de los impulsitos que tenemos aquí. Nos lo dicen las matemáticas. Entonces, ahora mismo tiene chicha para poder salir a la alza, pero si sale a la alza muy rápido se va a desgastar. ¿Qué le hace falta consolidar en la zona? Sería lo ideal. ¿Puede llegar a este punto de pivote en la zona de 0,53? Por supuesto que sí. Con lo cual, bueno, pues ahí habría un porcentaje interesante. No es un gran porcentaje, pero es interesante. Y debería de consolidar aquí para intentar atacar el siguiente. Vamos a traernoslo para acá. ¿Vale? Para que no se nos olviden de que, oye, ahí los tenemos. Y debería ser un buen objetivo. Sería muy bueno llegar a la zona de 0,66, 0,65. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Hay que observarlo, pero lo ideal es que lo que está haciendo realmente, o sea, pasó. ¿Veis que lo hizo como tope? Ahora venga, me vuelvo a apoyar. Ahora vuelvo a subir. Ahora me vuelvo a apoyar. Tiene que estar en esta zona un poquito más de tiempo. Si no, mucho me temo que volver a aprobar el TP1. Es lo que tiene. Poco a poco, a cosa más, vamos, podemos decir. Es que le falta volumen. Igual que ha tenido una época que ha tenido un mogollón de volumen, ahora le falta un poquito de chicha. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues sí, hay bastante hold de Crypto.com, pero no hay excusa para que no tenga un poquito más de volumen. De todas formas, fijaros los rangos en los que se mueve y está en la zona de mínimo. Pero creo que es posiblemente un toque más a la zona de 1. Si le tiramos la línea de tendencia principal, ¿vale? Todavía nos faltaría, a lo mejor, podríamos venir aquí porque tenemos toque, ¿veis? Toque aquí, toque aquí. Falso por fuera. Me apoyo por arriba. Sigo. Entonces podríamos venir, sí, un siguiente toque a la línea de 1. 0.36 podría luego ya impulsarle muy fuerte. Ya veremos. Ya veremos. Vale. En cuanto, bueno, pues ya poco más, las altcoins contra el Bitcoin. Bueno, pues ahí vemos que están bastante bien. XVS, Power Ledger, Mbox. Están ahí perdiendo un poquito los cortos de Bitcoin. El resto, poca cosa. Y en la parte positiva, bueno, pues las que tenemos contra el Bitcoin y alguna más de las que no tenemos en la lista contra el Bitcoin, que también están haciendo cosas interesantes. Vale. Bastante bien. Muy bien. Buen sábado. Ya sabéis. Sábado a sábado. Día de altcoins. Es lo que hay. Vamos a ver cómo nos cumple. Vamos a ver si Bitcoin nos cumple este triángulo. O ojalá. Yo lo que quiero es que haga, pam, rompa y ya nos entre en un rango lateral más positivo para seguir subiendo. Vamos a verlo en las próximas horas. Sobre todo a partir de mañana. Ya sabéis. Tenemos un gap que nos dice aquí 46.550. Es decir, más o menos en la zona en la que estamos. Pero si vamos aquí nos dice 46.365 en 4 horas. Vale. Yo suelo mirar el que me marca aquí en 4 horas. 46.365. Estamos ahora mismo un poquito por encima. No es que sea malo. Es poquito por encima. Pero bueno. Bien. Si subimos un poquito y luego caemos y luego tonteamos aquí para romper. Romper al alza. Que es lo que buscamos. En fin. Chicos, chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 하 sequels. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.